Hoy, en El Explicador, un trabajo basado en el estudio de polen antiguo revela cómo nuestra especie se dispersó por el continente euroasiático. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una vieja idea del mundo de la ciencia ficción podría permitir la creación de un puente espacial entre Marte y la Tierra. Esa tecnología, que ya existe, pone en nuestras manos a todo el sistema solar. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.